Es un gran paso que la dirigencia nos está dando a nosotros en esta oportunidad. Es un salto de calidad con el nuevo cuerpo técnico que tenemos. Las chicas serán becadas, es un cuerpo técnico profesional, indumentaria, gimnasio, nutrición. Así que bueno, más que nada es un salto de calidad. Obviamente que es una experiencia distinta, la cual uno tiene que estar preparado. Y bueno, vamos a tratar de seguir dando lo mejor de mí por lo que veníamos haciendo con los masculinos. Y bueno, ahora obviamente, como te digo, es una experiencia distinta. Así que bueno, lo mejor y tratar de seguir sumando experiencia en esto. Era una deuda pendiente que teníamos con el fútbol femenino. A pesar de que lo veníamos atendiendo, pero creo que ha llegado el momento de que demos un salto importante deportivamente hablando. Y con relación a cuál es el salto, indumentaria, es cancha, es gimnasio, es médico. Es otro tipo de atención y la beca que le vamos a dar a todas las jugadoras que vengan a formar parte de ese plantel superior. Es una etapa, un nuevo camino con vista a poder lograr en algún momento jugar en la primera división también del fútbol nacional con esta categoría. Gracias. 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 Gracias.